Entre una cosa y otra hace mil que no quedo con el Josebas a solas Así de hablar entre nosotros y eso Desde el 3 de julio, tío Así que he quedado en su casa para hablar un rato, joder, pues para charlar ¿Y qué tal te va a ti? ¿Lo que es la vida y eso? Ah, bien, bien O sea, te quiero decir Bien ¿Tú qué tal? Yo bien, bien, también Ah, pues bien, guay Sí Josebas y yo hicimos la comunión juntos Fuimos al colegio juntos Y hasta acampamentos de verano y la hostia ¿Y tú en el curro qué tal? ¿En el curro? Sí Bien Bien, bien, bien Guay ¿Tú en...? ¿Lo que es la grúa? La grúa, bien, bien ¿Bien? Pues muy bien Ah, pues vale, bueno, joder Gracias Ah, hombre, no hay que joder, tranquilo, hombre Joder, si nos compramos juntos la Play 2 en Japón Antes de que saliese aquí en España Y fuimos los dos al Señor de los Anillos Al estreno Disfrazado de Frodo Con el anillo y todo Y gritando Muerta Saruman Joder, si es que es mi mejor amigo Es mi hermano Y con... Quizás con bien, ¿no? Quizás con bien ¿Y tú con esta con Laura? Bien, bien También bien, bien Bien Joder, no hay que romper Vaya Que... Algunos bocadillos, si quieres, de nocilla para merendar o algo ¿Nocilla? Sí, por ejemplo Es que la nocilla... Joder, es que no me gusta No me gusta la nocilla ¿Qué puedo comer yo? Está lloviendo Sí Cómo soy así Así Víjate Cómo 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 Cómo